Los municipios son los responsables de la basura, así respondió el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional a los cuestionamientos recibidos en la entidad por parte de parlamentarios que criticaron la falta de división en este tema que ha tenido el CORE. Según Mondaca, ellos sí han estado presente y destacó una millonaria inversión en proyectos de educación ambiental. Yo le quiero contar a esas autoridades que están preocupadas que si no hemos hecho cargo del problema, ya hemos aportado a la región de forma histórica 263 millones de pesos para que los municipios puedan avanzar en la educación de la ciudadanía para ver cómo nosotros también evitamos llevar tanta basura a los vertederos y hoy día nos encontramos en pleno proceso de la elaboración de una política regional de residuos. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite apalancar recursos para que los municipios puedan invertir en esta línea y dar solución efectiva al tratamiento de la basura. Junto con confirmar que existe un grave problema en relación al panorama que se vive en la región en torno a la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, el consejero regional señala que en dos años más este problema será mucho mayor. Bueno, la verdad es que la situación que tenemos al día de hoy es bastante preocupante, pero la situación en dos años más va a ser alarmante. Estamos frente a una crisis de la disposición de residuos domiciliarios, frente a un problema que tienen que abordar los municipios. Ellos son los que tienen la responsabilidad entregada por la ley para hacerse cargo de la recolección de la basura de nuestras casas. Para Mondaca se debe educar a la gente para que pueda, de forma adecuada, separar la basura vegetal y reducir los residuos que llegan a los vertederos. Más del 50% de la basura que nosotros sacamos de nuestras casas es basura vegetal, es decir, cáscaras de tomate, cáscaras de papa, etc. Eso no tiene por qué ir a un vertedero, eso lo podemos llevar a un lugar que no requiere tanta autorización ni tanta tramitación, que se recolecte separado, que nosotros en nuestras casas dividamos. La basura vegetal y todo el resto. Que se pase a recolectar en ciertos días la basura vegetal y esto se haga compostaje, se someta a un sistema de compostera o con lombrices, que es una realidad que existe en otras comunas de nuestro país y eso nos va a llegar a reducir de forma inmediata en una gran cantidad. Es importante precisar que en la Araucanía son cerca de 19 las comunas donde los sitios de disposición final se encuentran clausurados o sin relleno y colapsados. Gracias. Gracias.